Seguimos en panorama, Elian Carr fue una primera dama no solo controversial, tal como se ha demostrado hoy, Carr jugó también un papel muy, pero muy importante en la constitución de las empresas offshore. Ella fue la primera, la primerísima en constituirlos y eso apenas a pocos meses de ser gobierno. Esto fue en el primer semestre del año 2001, por ejemplo, cuando ella ya estaba creando la offshore, una panameña Blue Bay Investment junto con el señor César Almeida, famosísimo en aquellos tiempos. Tanto así que incluso su sueldo del banco Vice, que siendo primera dama recibía, lo cual ya era un conflicto espantoso, de 11.800 dólares iba directamente y de manera casi oculta a esta offshore creada por ella y César Almeida. En esos primeros años creó también tres offshore, hoy envueltas en escándalo de corrupción respecto a quienes participaban. ¿Y quiénes eran estos? Pues sus más allegados paisanos israelíes e incluso su propia madre, que estuvo al frente de Ecoteba. Recordemos su papel y lo que hizo en el siguiente reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Cuando Alejandro Toledo llegó al poder, también lo hizo Elian Chantal, Carp Fernenbuck. Son los que le devolvió la democracia del Perú, Alejandro Toledo. Intensa, intolerante, vehemente y mordaz. Y ciertos partiduchos tradicionales, estúpidas. Más allá de los chismes vulgares de su pobre imbécil, de pobre infeliz periodista has comprado. Pobre infeliz que miente, bien metido el dedito en la boca. Proyectó siempre más fuerza, más osadía y más astucia política e incluso financiera que su esposo. ¡Es cierto! El hoy buscado expresidente de la República, Alejandro Toledo. Hasta que el presidente de la República estableció un sueldo de 18 mil dólares. ¿Y por qué te molesta? Ah, no, se lo digo. Yo pregunto, una persona que trabaja 24 horas al día, que no duerme ni come, ¿por qué no puede ganar 18 mil dólares? ¿Por qué no puede ganar 18 mil dólares? ¿Por qué no puede ganar 18 mil dólares? En el 2001, cuando se sabían ganadores, cuando su llegada a Palacio de Gobierno era inminente, CART comenzó el primer capítulo de cuestionadas triangulaciones financieras. Fue ella quien maquinó la creación de la primera offshore de los Toledo CART en Panamá, Blue Bay Investment. Yo sé que no usa la compañía para ayudar a Elian, para que transferencias de afuera para Elian llegue por ahí. ¿La cuenta? La cual ha usado, la cuenta, dentro de una planta, hacia otro lado. Desde entonces, desde el 2001, utilizó a empresas offshore para mover dinero sin control, mucho menos fiscalización. Fue Elian Karp, quien utilizó a amigos cercanos, para ocultar empresas, pero sobre todo, para ocultar dinero. Entonces, Blue Bay se ha creado porque tú eres accionista. Solo en esa empresa que pide, me dice por la que le dé, me dice el dueño que le dé poder a Almeida. Pero, ¿por qué solo en esa empresa y por qué, Almeida? Porque han querido usar esa empresa para apoyarla a Elian. César Almeida Tazaico no solo fue asesor del presidente Alejandro Toledo y amigo cercano de la pareja, fue también el socio, el hombre que trabajó de la mano con Elian Karp en la constitución de Blue Bay Investment, en la empresa ECA Consulting y en la fundación Pacha por el Cambio. Pero, explíqueme una cosa, ¿acaso se ha encontrado algún defecto? ¿Se ha encontrado algo más allá de los chismes vulgares de periodistas contados? Encarnó el poder detrás del poder. Fue ella quien rodeó a su esposo de un círculo de amigos, que con los años pasaron a ser sus socios dentro de cuestionadas e investigadas offshore. Primero fue su madre, Eva Fernenbuck. Luego, el amiguísimo Adán Pola. Siguió a Abidanón, exagente de los servicios secretos israelíes. El Mossack y amigo cercano de Joseph Mayman. El hombre que según Barata guardó en sus cuentas los millonarios sobornos destinados a Alejandro Toledo. Coimas que hoy tienen al expresidente muy cerca de prisión. Todos ellos de origen israelí. Todos ellos vinculados a la ex primera dama Elian Karp. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. Escúchenlo bien. ¿Cuál fue el rol de Elian Karp dentro del gobierno de la Chacana? ¿Qué hilos tejió dentro del poder? ¿Qué estrategias financieras diseñó? ¿Y cuáles fueron las cuestionadas empresas que fundó? Todos los detalles aquí, en Panorama. Yo no he venido aquí de mi propia voluntad, ni porque yo necesito una nacionalidad. No necesito una nacionalidad peruana, gracias. Desde el primer día del gobierno de la Chacana, Elian Karp impuso sus ideas, sus decisiones. El 28 de julio del año 2001, Karp rompió todos los protocolos. Decidió estar al lado de los mandatarios invitados, al lado de los nuevos ministros de Estado, al lado del poder. Rompió esquemas, protocolos y tradición. Su verdadero lugar estaba en las galerías del Congreso de la República. Antes que todo, ella es mi esposa. Y exijo respeto para ella. La amo. Fue el primer indicio de la metamorfosis. Yo no veo para qué tiene que investigarme, a menos que su meta principal se hace en una cacería de brujas. Yo no soy así de acá, ¿no es así? ¿No me han tirado en la cara 20.000 veces? Váyase de acá, usted es una miserable extranjera. Durante la campaña, Karp capitalizó con astucia su interés por la cultura andina de nuestro país. ¿Qué significa? De todo mi corazón les saludo a mi pueblo. Sorprendió a todos con sus discursos en quechua, con su vestimenta de princesa inca, con su baile y su canto. Las dos colores cuando hay guañuica, que aguantamos a fallar la chica. Siempre como una aguerrida mujer, como la mano derecha del hombre al que creía el décimo Pachacuti. Porque los apus han hablado desde el Cusco hasta el Huascarán y finalmente se romperá la maldición de los 500 años. Cuando explotó el caso Saray, todos nos enteramos, sin embargo, que la pareja, tras un divorcio de 10 años, se había casado por segunda vez justo antes de la campaña presidencial del 2000. ¿Él te sacó la vuelta alguna vez cuando estuvieron casados esa primera vez? No que yo fuera consciente. Por aquel entonces se decía que Lian Karp abandonó a su entonces pareja e incluso canceló sus planes de boda, a pesar que los partes ya habían sido repartidos. Ella decidió regresar con su cholo sano y sagrado al saber que las posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno eran grandes. Al darse cuenta de que no tenían de qué acusarlo políticamente, empezaron a crear todo ese personaje. El personaje que empezaron a crear de mi esposo, candidato, es un cholo que habla mal, que es drogadicto, que se mete con prostitutas, que engaña a su mujer y que tiene hijos ajenos. No solo Toledo mentía, Elian Karp también lo hacía. Ocultó información que era incompatible con su cargo de primera dama. Brindaba asesoría en proyectos agroindustriales al Banco Vice, entidad que le pagaba mes a mes más de 11 mil dólares. Sueldo que mantuvo en secreto y que siguió percibiendo incluso hasta un año después de haberse instalado en Palacio de Gobierno. ¿No será que a partir de lo que la prensa descubrió, de su mensualidad de 10 mil dólares, como el banco dice, se rompió la confianza que le daban a los pesos? Perdón, perdón, perdón. Descubrió. Yo era empleada del banco. Gerente y empleada. Pero no se sabía. Y él lo sería primera dama. ¿Cómo yo no se sabía? Por supuesto que se sabía. Yo dije en campaña que no voy a dejar de trabajar. Pero él lo sería primera dama. ¿Y qué tiene que ver? Yo quise seguir trabajando. ¿Había un conflicto de interés? No ha habido ningún conflicto de interés. ¿Sabe qué es lo que yo hacía? Yo hacía estudios y proyecciones de loco de caja. Conocedora de temas financieros y de manejos bancarios, comenzó a trabajar en la Constitución de Empresas Offshore, en Panamá. Así, quedó registrado en esta agenda a la que tuvo acceso la ventana indiscreta. Este documento, propiedad de la secretaria personal de Elian Card, en el año 2001, detalla que el 8 de mayo, dos meses antes que los Toledo Card ingresaran a Palacio de Gobierno, Elian se reunía con César Almeida para constituir ECA y para solicitar la licencia de Blue Bay. Blue Bay Investment es una offshore panameña creada por Elian Card, quien solicitó a su amigo israelí, el empresario Adam Pollack, constituir una empresa que no fuera fiscalizada, en la que ni ella ni su esposo figuraran como propietarios. Para ello, César Almeida, entonces amigo y consejero de Alejandro Toledo, aparecía como representante legal de la compañía. A mí me dijo al cliente mío, constituye a mi empresa. ¿Para qué? Para que aparecieran como accionistas y no aparecieran él. Yo le constituí cuatro. ¿Por qué? Porque ya no podía ser como accionista, como accionista. Alberto Kimper, el mismo de los Petroaudios años después, fue el hombre encargado de constituir esas cuatro compañías. Hoy se sabe que por lo menos una, Blue Bay Investment, estaba asociada a Elian Card. Él dice el dueño que le dé poder a Almeida, solo en esa empresa. ¿Para por qué solo en esa empresa y por qué Almeida? Ellos se queden a usar la compañía para ayudar a Elian, para que transferencias de afuera para Elian llegue por ahí. La cual ha usado como puente, entre una planta hacia otro lado. ¿Buscaba acaso Elian Card ocultar fondos? ¿Qué dinero debía entrar o salir de esas cuentas? ¿Con qué fin constituyó Blue Bay Investment? ¿Y por qué decidió utilizar testaferros? ¿Por qué buscaba que ni ella ni su esposo aparecieran en la constitución de la empresa? Esas son preguntas, aún sin respuestas. Pero ahí no quedan los negocios ni los turbios manejos financieros de la ex primera dama. Tal vez tengo problemas de idioma, pero no soy idiota, señor. Blue Bay también tuvo una sucursal en Lima. Una compañía cuyas cuentas bancarias aparecían en la primera hoja de la agenda de Elian Card. Las investigaciones de aquel entonces solo pudieron demostrar que el sueldo de 11.800 dólares que el banco vice le pagaba a Card, comenzaron a ser depositados, no a su cuenta personal, sino a la cuenta de Blue Bay. La pregunta siempre fue, ¿por qué Card buscaba la triangulación financiera? ¿Por qué solicitó que su sueldo sea depositado en las cuentas de Blue Bay Investment para que esta empresa luego le realice la transferencia? Blue Bay, sin embargo, no fue la única compañía creada por Card. En momentos en que se sabía que la victoria electoral era arrasadoramente suya, la agenda señala también que el mismo día que se solicitó la constitución de Blue Bay, se debía ver, paralelamente, la licencia de E.K., que no era otra cosa que E.K. Consulting, una empresa que decía contar con un grupo de técnicos profesionales en diversas áreas económicas, financieras y sociales liderados por Elian Chantal Card y que ofrecía líneas de crédito en el exterior, financiamiento de bancos extranjeros a toda aquella empresa con problemas de liquidez. ¿Pensaba acaso Elian Card utilizar Blue Bay para brindar líneas de crédito a sus clientes? E.K. Consulting, ¿buscaba a esta experta de las finanzas dar legalidad así a los cuantiosos fondos que Blue Bay almacenaba? Solo Card sabe las respuestas. Mientras su esposo Alejandro Toledo estaba aún en campaña, era ella quien organizaba las finanzas. Pacha por el cambio es otra creación de la ex primera dama, una ONG que funcionaba también en el edificio de la encalada y que tenía como finalidad conseguir financiamiento, donaciones para supuestos proyectos que buscaban erradicar la pobreza en el Perú. Se cree que las donaciones fueron numerosas. Nunca se supo, sin embargo, a ciencia cierta, dónde se invirtió, quiénes fueron los beneficiarios. Mucho menos se supo cuánto dinero a favor de los más pobres del Perú ingresó a la cuenta de la ONG de Elian Card. Pero explíqueme una cosa, ¿acaso se ha encontrado algún defecto? ¿Se ha encontrado algo más allá de los chismes vulgares de periodistas comprados? ¿Se ha encontrado algo en eso? Absolutamente nada. Jamás se ha encontrado que yo he abusado de un centavo, de una donación. Centavo por centavo, sin dejo justificados los proyectos que nosotros hemos hecho. Con esas empresas, predecesoras a Ecoteva, los Toledo Cap, llegaron a Palacio de Gobierno. Se instalaron en el poder y desde ahí continuaron con las movidas financieras. Una de las primeras acciones del despacho presidencial fue destinar dinero a los sobrinos de Alejandro Toledo. Y como era de esperarse, también se destinó dinero para el despacho de la primera dama. Ella tiene derecho a trabajar, déjenla trabajar. Justificaron la entrega de dinero con estos documentos que decían únicamente donaciones a personas indigentes. No había nombres, edades o montos de los beneficiarios. Solo el 28 de septiembre del año 2001, el presidente había entregado donaciones a 17 supuestos indigentes. Y dádivas que superaron los 11 mil nuevos soles, dinero que debía ser revertido al sobrinísimo del presidente, a Coqui Toledo. El mismo que prestó su nombre y su cuenta bancaria para desviar 700 mil soles que recibió Toledo como parte de las donaciones en su campaña presidencial. Pero él no fue el único sobrino beneficiado. Paola Toledo Rodríguez también retiraba dinero del despacho presidencial aduciendo reembolsos, ya que había destinado dinero a las donaciones para indigentes. Montos que día a día variaban. Pasaban de los 11 mil a los 9 mil soles. Hasta hoy nadie sabe quiénes fueron los afortunados indigentes que recibieron donaciones del presidente Alejandro Toledo. Pero ellos no fueron los únicos. Este documento del 31 de octubre de 2001 tiene como tema encargo interno. Aquí se solicita destinar 200 mil soles para la oficina de la primera dama, Elian Karp, la misma que aseguraba trabajar movida únicamente por el inmenso cariño al Perú. Todas las actividades de la primera dama son absolutamente ad honorem, que no hay ninguna partida presupuestaria, que todo lo que yo hago, las 20 horas de trabajo que pongo al día, durante todos los días del año, son absolutamente de todo cariño sin ganar un solo centavo, no le he puesto un centavo al Estado. ¿Qué se hizo con ese dinero? No se sabe. ¿En qué se invirtieron esos fondos? Tampoco se sabe. En los cinco años de gobierno, ¿cuánto dinero se destinó, sin pedir justificación alguna, al despacho de la primera dama? Si han tratado de tumbarme y de hacerme parecer como si yo fuera una fujimorista vulgar, se han equivocado totalmente de persona. Yo creo que se han equivocado muchísimo. ¿Se equivocan la Contraloría? ¿Se equivocan la Fiscalía? ¿Se equivocan todos ellos, señores de la Cámara? Pero explíqueme una cosa, ¿acaso se ha encontrado algún defecto? ¿Se ha encontrado algo más allá de los chismes vulgares de periodistas comprados? Carter no solo quería ser la mujer detrás del presidente, la consejera, la amiga, la operadora de las finanzas. Ella quería también estar públicamente dentro de las esferas del poder. Yo me siento orgulloso de tener una compañera inteligente que me acompaña con la tenacidad que nosotros hemos hecho. Alejandro Toledo, contraviniendo la ley que busca evitar el nepotismo, nombrando familiares en cargos de confianza o en actividad ad honorem, creó no solo una nueva institución, la CONAPA, sino que designó mediante resolución a su esposa, Eliancar, como presidenta ad honorem, como la mujer que debía promover proyectos en favor de las poblaciones vulnerables de las comunidades indígenas. Quiero simplemente decirles que esto ha costado toda una vida, toda una fuerza. Si no fuera un hombre andino forjado en acero, yo hubiera tenido miedo. Señor presidente, gracias por su fuerza. Carter tendría su cargo esta institución, cuyo fondo ascendía a 5 millones de dólares. Era un préstamo del Banco Mundial, un préstamo que a lo largo del tiempo todos los peruanos hemos venido pagando. El dinero, sin embargo, nunca llegó a los más necesitados. Nunca he escuchado hablar de CONAPA. Nada, nada, nada. Hasta el momento no hemos escuchado decir CONAPA, nada, nada. No, no, CONAPA no. ¿En qué frecuencia pasa? Exfuncionarios de esta institución denunciaron a Carter y sus malos manejos. Están llevándose simplemente el dinero. A ella no le interesaba realmente ese problema. Le interesaba simplemente manejar los recursos que se estaban destinando a la solución de los problemas que tienen los pueblos indígenas. Se descubrió que el dinero no era para los más pobres, sino para los amigos cercanos de la primera dama, que misteriosamente integraban la lista de la CONAPA con sueldos exorbitantes. Amiguisimos que ni siquiera llegaban a trabajar. ¿Con quién podría hablar yo acá? ¿Quién trabaja acá? Acá no trabaja nadie. Las denuncias contra la primera dama fueron creciendo junto a su lengua, Mordaz. El arqueólogo Federico Kaufman, por ejemplo, la denunció por sacar momias al extranjero. ¿Dónde vas a tener mi maleta? ¿En mi cama? Se la lleva conmigo. Se la lleva con una explosión a austria, dice. ¿Pero quién dice que me la se ha llevado y llevo? Federico Kaufman. Pero es un pobre imbécil. ¿Por qué? ¿Por decir eso? No, porque es totalmente falso. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es la verdad? Porque la primera dama no tenía absolutamente ninguna posibilidad de llevarse absolutamente a nadie. Pero sí disponer que se lo lleve. ¡Tampoco! La historiadora Marixa Villavicencio la denunció para haberse apropiado de su idea, por presentar como suya la exposición Divina y Humana, Mujer en el Perú y México Antiguo. Esta idea se la plantee a la jefe de prensa de la señora Karp para que se la plantee a la señora Karp. No puedo estar presente yo porque develaría esa mentira. El programa ha demostrado que después de haber dejado Palacio de Gobierno, las empresas offshore continuaron siendo creadas, pero con otros testaferros. Alan Pollack fue reemplazado por Joseph Maymas y César Almeida por Melvin Rudelman. En el círculo más íntimo de la ANCAR aparece la creación de cuestionadas empresas que hoy están siendo investigadas. El nombre que encontramos acá, Presidente Eva Fernenbuch. El presidente que reemplazó a Fernenbuch se llama Xavi Zailán, un empresario judío, director en corporaciones del multimillonario Joseph Maymas. Hasta hoy, Ecoteva es la última offshore vinculada a los Toledo Karp. ¿Qué motivó a ELIANCAR a organizar desde el 2001 un tinglado financiero? Un amasijo de empresas destinadas a almacenar fondos que hasta hoy desconocemos. ¿Actuó sola o lo hizo con el aval de su esposo, el expresidente que evade la justicia peruana? De acuerdo con una encuesta de Ipsos Apoyo, el 87% de los encuestados cree que ELIANCAR debería ser también acusada por delitos similares. Un 65% considera que fueron cómplices y con el mismo grado de responsabilidad, mientras que un 10% cree que ella habría sido el cerebro de la corrupción. Bueno, al final de cuentas, la banquera en esa relación era ella, ¿verdad? Nos vamos a una brevísima pausa en el programa y al regresar, la ola de investigaciones en Latinoamérica sobre las donaciones de las empresas brasileras constructoras en partidos políticos. También llega, también viene al Perú. Ya volvemos. Este es el mapa parcial de acusaciones de aportes millonarios de empresas brasileras para poner presidentes. Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño de Latinoamérica. La historia toca la puerta a la única política con señalamiento de plata de dos empresas constructoras brasileras. Nadine Heredia Alarcón.